Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Acabo de ver un video del presidente Manuel López Obrador celebrándole el cumpleaños a su esposa. No sé qué de ese video movió las fibras de mi alma y no quiero darles la cara, espero que nada más escuchen hasta el final de lo que tengo que decir, porque todo lo que les voy a decir sale del alma. Les empiezo a decir que mis padres eran campesinos en México, yo soy del estado de Durango y mi padre pues se dedicaba a sembrar, ¿no? Sembraba que nosotros consumíamos, o sea, los vegetales, maíz, todo eso. Se les presentó la oportunidad o decidieron venirse a Estados Unidos. Trabajaron acá, pues de lo mismo, si era lo único que sabían hacer, trabajar en el campo, pues trabajaron acá en la pizca de cebolla, de fresa. Después ellos nos mandaron traer y dejaron de trabajar en el campo y empezaron a trabajar lavando la ropa de los hoteles en Las Vegas. Ya estando en Las Vegas, los echó a migración. Y a mí me tocó quedarme aquí sola a los 14 años. Pasaron años, años, soñando con regresar a México, con estar con mi familia en México. El corazón de uno es la familia y la mía estaba en México. Yo no sabía por qué sentía tanto orgullo, por qué siempre he sentido tanto orgullo de ser mexicana. Y no es hasta ahora, amigos míos, que me doy cuenta que lo que sentía cuando era joven no era orgullo. Era un amor por mi país, era un amor por México, porque en realidad México no me había dado nada a mí, ni a mi familia, para que nos sintiéramos orgullosos. México no había dado nada a mí, ni a mi familia, porque si hubiesen hecho algo por nosotros, pues no hubiéramos tenido que salir de México. Entonces, creo que lo que confundí yo por amor, porque era un amor nostálgico, amigos, es un amor que te duermes y sueñas cuando estabas en México. Pasan los años y ya han pasado 40 años, amigos míos, y todavía me sueño de pequeña en México. Entonces, eso es el amor mexicano, eso es lo que siente un mexicano. No sé cómo se sienta el mexicano que vive en México y que no ha tenido que salir de ahí, pero yo como mexicana, así es como me siento, siento el amor, porque hasta ahora, amigos, hasta ahora que está este presidente y que lo he seguido, que lo hemos seguido, que nos echamos la mañanera a mi esposo y yo, de ver lo que está haciendo, de ver el progreso en el que va a México, es ahora que nos sentimos orgullosos. Entonces, ahora les puedo decir que lo que sentía por México, lo que me dolía a mí, el ser mexicana, no era el orgulloso, era el amor, el amor por no poder estar con mi familia, el no poder estar con mis amigos y el no poder estar en mi patria. Entonces, pues lo único que me quedaba a mí es decir, sí, soy mexicana. Y eso es lo que yo confundía por orgullo, pero ahora sí, esto que siento ahorita es orgullo y no duele. El amor por México duele, el orgullo no, especialmente con esta cumbre que tuvieron Canadá en los Estados Unidos, en México y de todo lo que estaba logrando AMLO por mis hermanos mexicanos, ahora sí puedo sentir, ahora sí puedo decir que qué orgullo es haber nacido en México y qué orgullo es tener un presidente que de verdad le importe. Los mexicanos que viven en México y los mexicanos que todos los presidentes anteriores nos han tenido olvidados porque ya nuestro país se olvidó de nosotros, la tierra, los amigos, la familia, mucha de la familia se olvidó de nosotros porque ni siquiera nos conocen, no nos recuerdan. Entonces, el que este presidente nos tome en cuenta y que se acuerde de nosotros me trae orgullo y agradecimiento. Eso era lo que quería decirles, amigos, que siempre me dolió ser mexicana. Siempre confundí el amor por México por orgullo. El haber nacido en esa tierra, en la tierra de mi madre, en la tierra de mis padres, mi tierra, porque ahí nací, me trae un infinito amor por esa tierra, pero lo que está pasando ahorita, el proceso por el que está pasando México, eso sí que me trae orgullo, amigos. Eso sí que me trae orgullo. A mí me duele México, a mí me duele ser mexicana. Y ya he regresado a México varias veces, pero nunca para quedarme, nunca para quedarme, porque siento que ya el tiempo de vivir en México para mí ya pasó. No puedo, no puedo, porque parte de mi familia ahora está acá. Y así como mis hijos, así como yo sentía la ausencia de mis padres, así como la ausencia de mi familia siempre dolió, así le dolería a mis hijos mi ausencia si yo me fuera. La cosa es que a mí siempre me ha dolido ser mexicana. Quería decirles que ojalá, amigos míos, ustedes nunca tengan que dejar a su país lo que se siente ser humillada, lo que se siente ser discriminada por su propia gente, por sus propios paisanos. Sufrir todo eso en otro país es un dolor diferente, amigos. Es un dolor diferente, porque acá también se nos humilló, se nos discriminó. Nada, nada para nosotros, los mexicanos, ha sido fácil aquí en Estados Unidos. Nada es fácil. Y hasta el día que Dios nos reciba, vamos a seguir amando a México. Y por eso les digo, amigos míos, que a mí siempre me ha dolido ser mexicana. Este presidente, amigos míos, les trae esperanza. Cuídenlo, cuídenlo, porque para los que ya estamos fuera, para los que ya no tenemos esperanzas de regresar, porque ahora nos dolería más estar en México, porque parte de nuestra familia, porque parte de nuestro corazón ya está acá. Ver a este hombre, celebrarle el cumpleaños a su esposa como si fuera un hombre común y corriente, ¿no? Y sabemos muy bien que Manuel López Obrador tiene todo menos ser común y, pues, mucho menos corriente. Entonces, quería felicitar a la primera dama de México y decirle también a mis compatriotas que deben de sentirse muy orgullosos de estar en México y de estar viviendo este cambio y este proceso por el que está pasando ahorita México, porque nosotros los mexicanos que estamos fuera nos sentimos muy contentos por ustedes. Y eso era lo que quería decirles, amigos míos, que no les duela a ustedes ser mexicanos, que ustedes nada más sientan el orgullo, solamente el orgullo y no el dolor de ser mexicano. Nos vemos.